La mucura que me suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo en la cabeza, mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de ella Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas? Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Ay, nena que te rompió tu curita de mano San Pedro que me ayudó, ¿por qué me hiciste llamando? Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de ella Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas? San Pedro, mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Everybody do Ay nena que te rompió, no me ocurrirá llamarlo San Pedro que me ayudó, de que me hiciste llamarlo Muchacha, tú no puedes por esa murra de ama Muchacha, tú no puedes por ella, mamá no puedo con ella ¡Mamá no puede! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!